Este 19 de abril inician los talleres llamados Masculinidades Positivas, impartido por el Grupo WEM. Son seis sesiones, una por mes de 5 y 30 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Complejo Cultural de San Isidro del General. Un programa de prevención primaria que se está ejecutando por parte de la red con recursos del INAM, que nos está apoyando con toda la logística y el recurso económico para contratar, en este caso el Grupo WEM que viene a la zona, como la base de un proceso de cambio cultural que necesitamos. Estamos trabajando con la municipalidad en una política contra la violencia exclusiva de la zona, de Cantón, contra la violencia. Estos talleres van dirigidos a hombres con deseos de aprendizaje y abiertos al cambio, dirigido a personas y también a instituciones. Entonces esta va a ser la plataforma para poder preparar profesionales e instituciones y también para las comunidades que tengan líderes y lideresas con capacidades y conocimientos en el tema de violencia. Entonces propiamente lo que viene es charlas para jóvenes en comunidades, de comunidades, con Grupo WEM. Más bien es invitar a la comunidad en caso de que tengan grupos organizados de jóvenes que puedan comunicarse aquí con el juzgado, para que podamos incluirlos en esos programas, en esos talleres. Las fechas establecidas son 19 de abril la primera sesión, luego el 17 de mayo, el 14 de junio, 14 de julio, 23 de agosto, 27 de septiembre y 11 de octubre. Se va a trabajar sobre masculinidades positivas en el aspecto, evaluar las que ya poseen, ¿verdad? El concepto sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer, de género, también el noviazgo, relaciones en el noviazgo, que es también muy importante que los jóvenes tengan herramientas, poder prevenir, poder identificar factores de riesgo, factores de violencia, ¿verdad? Factores también de éxito en las relaciones, mejorar la comunicación entre hombres y mujeres y toda una metodología que Grupo WEM trae en sus talleres y son bastante amplios. Una herramienta muy útil y que será de gran ayuda, dicen los organizadores. Siempre necesitamos herramientas para poder comunicarnos hasta con nuestro trabajo, nuestra familia, entonces es una oportunidad, una herramienta. Eso sería muy importante que lo aprendamos desde la primera infancia, ¿verdad? Desgraciadamente pues no se pudo en unos momentos, ¿verdad? Con ese enfoque. Ahora que hay más visibilización sobre el problema de la violencia, vemos que es necesario el cambio cultural y desde la primera infancia, ¿verdad? Poder aprenderlo. Entonces, lo que ellos hagan hoy por sí mismos se va a beneficiar todo el que tengan en su entorno, ¿verdad? Estos talleres son totalmente gratuitos. Estos talleres son totalmente gratuitos, ¿verdad? Estos talleres son totalmente gratuitos.